Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México esta noche. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Para todos mis alejados, esos crazy boys, aunque lejos, pero siempre con la música ecuatoriana, te lo dicen Ricardo, Pedro y Raúl. Vamos a mandar uno de los temas chingones para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Siempre con el internacional, agoniza, para toda la banda, mi compadre, el famoso bitufo, hasta la Ciudad de México. Hay pañuelito, pañuelito, ahí estamos en el Facebook, toda la bandota, agoniza, como quisiera ya morir. Sí, señor. Claro que sí, damas y caballeros, pues seguimos avanzando. Para toda la banda, que pues ya nos acompaña, bienvenidos. Dice, con la voz perrona, caminando, caminando, una rosa, me encontré, cada vez te lo decía, Leti, te amo. Hoy del famoso, ole, para ti, mamacita. El cambio ha llegado. Ahí está para toda la banda que nos acompaña, con la voz de Pikachu, 12 rosas y un trapo, porque 5 de 2000.